Ajuste del tiempo y la temperatura. Enciende la plancha. Pulsa el botón central para iniciar el ajuste. Con el botón izquierdo y derecho puedes seleccionar si deseas trabajar en la escala de grados centígrados o Fahrenheit. Confirma con el botón central. Ahora ajusta los grados pulsando el botón derecho para reducir el valor o el botón izquierdo para incrementarlo. Confirma con el botón central y directamente pasas al ajuste del tiempo. Utiliza el botón derecho para disminuir y el botón izquierdo para incrementar el tiempo. Confirma con el botón central. La plancha ya está lista para su uso. Empuja la palanca hacia abajo para cerrar la plancha y espera mientras realiza la cuenta atrás del tiempo. Cuando el tiempo haya transcurrido, la plancha transfer se abrirá. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra tienda online en www.grildor.com barra tienda. ¡Hasta pronto!